El abogado de las víctimas, Hernando Morales Plaza también lidera una demanda civil contra el mencionado hotel por no haber tomado las medidas de seguridad encaminadas a prevenir hechos como este. Los hechos por los que fue condenada Lady Joana Jaramillo Ríos ocurrieron el 14 de junio de 2016. A las cuatro de la tarde, un bebé de 16 meses cuyo cuidado le había sido confiado a ella cayó desde una de las ventanas del piso octavo del Hotel Intercontinental, en el que se hospedaban los padres del pequeño, como lo relata el abogado de las víctimas, Hernando Morales Plaza. Y ella se duerme y el niño se sale, puede abrir la puertica porque es un niño pequeño y se cae por el balcón del octavo piso del Hotel Inter. Entonces ella es condenada por homicidio culposo. Es importante aclarar que cuando se dice culposo es porque ha sido negligente, porque no tuvo el debido cuidado. Durante el proceso, la niñera argumentó que se quedó dormida debido a su cansancio, ya que ese mismo día había viajado desde Panamá a Cali para acompañar a sus patrones en esta ciudad. Y eso es el argumento que nosotros tomamos precisamente en contra de ella, porque un niño menor de menos de dos años y si usted va a tener sueño, pues obviamente debe tomar las precauciones adecuadas y ya no lo hizo. Al resolver la apelación presentada por la defensa de Lady Joana, la sala penal del Tribunal Superior de Cali decidió confirmar la condena de 24 meses de prisión por el delito de homicidio culposo que ya había proferido un juez de Cali. La importancia de esta sentencia es que primero demuestra dos situaciones importantes, primero la negligencia de ella y la segunda demuestra que es la otra demanda que hay contra la cadena de hoteles, es que si las instalaciones del Inter, si los balcones del Inter hubieran tenido las medidas de seguridad internacionales, el niño no se hubiera caído por el balcón, porque precisamente hay unas medidas que establecen entre las rejas para evitar que los menores sufran algún accidente. Pero, ¿qué piensan los caleños sobre la responsabilidad en este caso? ¿Es de la niñera o del hotel? Cuando uno se hospeda en un hotel y va con niños, la responsabilidad directa es del hotel. ¿Por qué? Primero que todo, él debe tener los estándares de seguridad que debe manejar todo hotel en caso de que los padres se descuiden. El hotel debe garantizar las medidas de seguridad de las personas que se hospedan en sus habitaciones, me imagino, me imagino que dependiendo de la circunstancia tendría que esclarecerse la responsabilidad de quién sería. La niñera será notificada esta semana de esta sentencia en Chile, donde reside actualmente, mientras que el abogado que representa a las víctimas libra una demanda civil contra el hotel Intercontinental por la supuesta omisión en la que habrían incurrido en este caso. ¿Por qué? 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 Gracias.